Bendito seas Padre Celestial Alabado sea tu nombre Señor Y bendito sean los hijos de tu pueblo Quienes llevan tu palabra por el mundo entero Iré por el mundo predicando la ley de Dios Iré por el mundo predicando la ley de Dios Ordenanza de mi Padre que llevo en mi corazón Ordenanza de mi Padre que llevo en mi corazón Oh mi Señor, ayúdame Para seguir predicando tu santa ley Oh mi Señor, ayúdame Para seguir predicando tu santa ley Oh mi Señor, ayúdame Orderos y beceros ofrecemos a Jehová Orderos y beceros ofrecemos a Jehová Ordenanza de mi Padre que llevo en mi corazón Ordenanza de mi Padre que llevo en mi corazón Ordenanza de mi Padre que llevo en mi corazón Oh mi Señor, ayúdame Para seguir predicando tu santa ley Oh mi Señor, ayúdame Para seguir predicando tu santa ley Llevaré el cabello y barba semejante a mi señor Y mis hermanas llevarán túnica y velo de santidad Ordenanza de Jehová Llevaré el cabello y barba semejante a mi señor Llevaré el cabello y barba semejante a mi señor Mis hermanas llevarán túnica y velo de santidad Mis hermanas llevarán túnica y velo de santidad Oh mi señor, ayúdame para seguir predicando tu santa ley Oh mi señor, ayúdame para seguir predicando tu santa ley Música 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 Música